Lo dije en otras oportunidades, acá no hubo, no hay ni habrá ningún tipo de preferencias ni de nada que tenga que servir como favoritismo. O sea, cada uno va a poner su bolilla y va a ser todo transparente. Yo estoy seguro de que no han venido acá para escucharme hablar a mí. Me pongo en lugar de ustedes y sé cómo estarán. De cualquier manera, creo que es necesario aprovechar estos 5 o 10 minutos para decir algunas cosas que tenemos necesidad de decir. Nosotros nos propusimos desde antes, pero desde el inicio mismo de la gestión, que uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión de gobierno iba a ser el hábitat. Los hechos, mucho más que las palabras, demuestran que hemos tomado eso como una política de Estado o como un eje fundamental, mejor dicho, de nuestra gestión. Hemos entregado hace pocos días 16 viviendas que hemos construido por administración municipal y en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda del Gobierno de la Provincia, quien obviamente agradecemos enormemente. Estamos construyendo en este momento otras viviendas por la operatoria Lote Propio, también con el Gobierno Provincial. hemos firmado convenio y estamos en la tramitación necesaria de aportar documentación para poder realizar, ojalá antes de fin de año poder comenzar, con 18 nuevas viviendas en convenio con el Gobierno Provincial y la Dirección Provincial de Vivienda en la manzana que está ubicada frente al Hospital Pedro Suchón. Y seguimos trabajando en este ámbito a través de las distintas operatorias del Gobierno Provincial. Pero a su vez, luego del primer año de esta nueva gestión que nos llevó para acomodar económicamente el municipio, nos hemos dado la obligación en primera instancia y creo que a esta altura es un motivo de orgullo poder empezar a construir viviendas con nuestros propios recursos, con los fondos propios del municipio que son los fondos de todos los sancarlinos. Hemos entregado cuatro viviendas en diciembre del año pasado, hace poco menos, hace ocho meses y en ese momento nos habíamos comprometido a iniciar seis nuevas viviendas. En ese mismo sector, en esa misma manzana. Hoy estamos aquí para participar del sorteo de esas seis nuevas viviendas que están ubicadas en la calle Primero de Mayo, entre Moreno y Trece de Mayo. ¿Todos saben dónde están las viviendas? Todos. Me imagino que habrán pasado varias veces enfrente en estos días. Pero más allá de todo eso, que hoy estamos participando de este sorteo, seguramente van a ser seis los beneficiarios titulares, vamos a elegir también seis suplentes y después vamos a explicar por qué. Pero va a haber 33, porque en total son 39, 33 familias que se van a ir con el rostro triste de no haber podido ser beneficiario. No hay que desanimarse. Antes de fin de año, si Dios quiere, vamos a iniciar la construcción de otras seis nuevas viviendas por esta misma operatoria, con nuestros propios recursos de los sancarlinos. Y tenemos que seguir. Y para que esto se siga, tiene que convertirse en política de Estado del gobierno municipal. Esté quien esté al frente del gobierno municipal, esto tiene que continuarse. Pero tenemos que asumir la obligación como ciudadanos, nosotros, ustedes que hoy están aquí, las instituciones, la comunidad toda, de exigirle a quien esté al frente del municipio de no dejar caer esta política de Estado en materia de hábitat. Y eso es responsabilidad de todos. Y esa responsabilidad es la que tenemos que asumir y cumplir todos los días, cotidianamente, para tener el derecho a peticionar ante las autoridades. Y en este caso, más allá de las innumerables obras que, gracias a Dios, estamos haciendo y que están a la vista, podemos también darnos, entre comillas, el lujo de decir que estamos haciendo viviendas con nuestros propios recursos.